Bueno, en este fin de semana, en cuanto a sinistros viables, se registró un despiste en el día de ayer, en horas entre las 13 y 14.30 horas, en la Ruta Nacional 12, en lo que pertenece al Parque Nacional. Se trata de un vehículo marca Renault, modelo Logan, conducido por una taxista, una persona de 36 años de edad, oriunda a la ciudad, quien, a raíz de perder el control de su rodado, ingresó a lo que sería la zona de estesa vegetación, ubicada a la vera de la ruta, pero afortunadamente resultó sin ningún tipo de lesiones, pero sí fueron graves los daños materiales del vehículo. Bueno. Bueno, en cuanto a sinistros viales, cuando hay hechos de procedimientos policiales, bueno, hubieron muchísimas intervenciones, vamos a ir primero a que la policía recuperó dos motocicletas robadas, esto tiene que ver con un procedimiento que se llevó a cabo uno en el barrio Bicentenario, esto por una alerta de vecinos que veían en actitud sospechosa a un joven, al mando de una motocicleta marca Brava de 200 centímetros cúbicos, inmediatamente lo reducieron, llamaron a la policía, la policía llegó al lugar, y efectivamente la comisaría cuarta, quienes despejaron la zona, aseguraron al detenido, un hombre de 48 años, oriundo de la ciudad, y procedieron al secuestro de la motocicleta en la cual se desplazaba. Tras el reclusamiento de datos, se logró establecer que ese motovehículo había sido sustraído en horas de la mañana, frente a un supermercado, se ubicaba a la salida de nuestra ciudad, a un ciudadano de 53 años de edad, quien ya había radicado la denuncia pertinente. Ah, buenísimo, que se restableció entonces la motocicleta, ¿no?, de este hombre, y de forma rápida. Sí, la persona quedó detenida a disposición de la justicia, y el motovehículo, luego de los exámenes periciales, será restituido a su propietario. En otro sector de la ciudad, y sobre la avenida Santa María del Iguazú, un hombre vecino que tiene un lavadero, habría auxiliado a un joven que se acercó al lugar con una motocicleta de marca Keller, de 125 centímetros cúbicos, aduciendo que había tenido desperfectos mecánicos y que necesitaba dejarlo en el lugar por el lapso de algunas horas. El vecino no dudó en llamar a la policía, alertaba de esta situación, allí se constituyó la efectiva de la Comisaría Seccional Segunda, y bueno, procedieron al secuestro del rodado, también tras verificar el motor y el chasis, se logró establecer que ese motovehículo había sido sustraído el pasado 23 de diciembre, aquí en jurisdicción de la Comisaría Seccional Primera, también ya se alertó, ya se puso en conocimiento del legítimo propietario, y luego de los exámenes periciales, también será restituido a su legítimo propietario. Buenísimo. La persona no regresó al lavadero, el joven no regresó al lavadero, estaba aclarado que por eso no se procede a la detención. Bueno. Bueno, por otro lado, en la zona de granja, también vecinos, a través de lo que es la red social WhatsApp y los grupos organizados de vecinos que tenemos en varios barrios, en distintos puntos de la ciudad, también alertaron a la policía que habían visto a un joven de actitud sospechosa llevando sobre sus hombros un lavarropa, un semiautomático de tipo tambor, también a qué me refiero. Este jovencito estaba con el torso desnudo, la policía acudió al lugar, ejecutió la edición comando radioeléctrico en esta intervención, procediendo a la demora del mismo. Se trata de un joven perteneciente a la aldea en Bororé, de 18 años de edad, se procedió a la demora del mismo, al traslado a la dependencia policial y al secuestro del lavarropa que llevaba consigo, el cual se trata de establecer a quién pertenece. Bueno, entonces, lo que estén escuchando y si le falta el lavarropa, que den aviso, ¿no?, a la policía. Sí, sí, es por eso que también se aconseja que realicen las denuncias correspondientes. Fue así el caso de otro vecino del barrio Almirante Brown, que precisamente una vecina, el vecino es un damnificado, una vecina vio que un joven llevaba sobre sus sombras un televisor de 29 pulgadas, de formato grande, ¿no?, de los plasmas. Más obvio. Sí, mucho más grande. Y bueno, evidenciando de que este joven tenía una actitud sospechosa, alertó a la edición comando radioeléctrico, ellos fueron al lugar, este joven largó el artefacto, se dio a la fuga y ellos procedieron al secuestro del televisor y en la tarde de ayer ya se logró establecer quién es su legítimo propietario y ya se lo entregó y recibió ayer en horas de la tarde, recibió de manos del efectivo de la comisaría primera, por razones de jurisdicción, su televisor.